A los humanos nos ocurren dos cosas que son contradictorias. Por un lado, a veces confiamos en que sabemos de los demás porque los imaginamos idénticos a nosotros. Si nosotros tenemos determinado criterio respecto al amor, bueno, los demás también. Y si a nosotros nos gustan los helados, ¿a quién no le gusta el helado? Es imposible. Y así cosas por el estilo. Entonces tratamos a los demás como si los conociéramos, los juzgamos. No, tú estás equivocado porque nos parece que justo en eso se te ocurrió no pensar igual que yo. ¿Cómo puede ser? Si yo soy lo normal y tú deberías ser igual a mí. Entonces te critico porque estás pensando algo distinto a mí. Estás de alguna manera demostrando que estás equivocado. ¿Por qué? Porque no coincidimos. Muy fácil. Pero a su vez también ocurre lo contrario. Y lo contrario es que tenemos algunas fantasías que nos parecen tan aberrantes, tan disparatadas, que decimos no, nadie más puede estar deseando esto pensando semejante disparate. Lo que estamos buscando con esta otra interpretación tan equivocada como la anterior porque ni somos tan iguales ni somos tan diferentes. A la postre estamos encerrados en la especie sin poder salir. Entonces en este caso se nos ocurren cosas del tema sexual, del tema económico, del tema de poder y una cantidad de fantasías. Si no, no, hay las cosas que se me están ocurriendo, que impresionante. Y no, a todos se nos ocurren cosas más o menos parecidas. No somos los reyes de la monstruosidad ni se nos ocurren cosas aberrantes. Menos mal que yo puedo controlarme. Porque si no me pudiera controlar con las cosas que pasan por mi cabeza, hay ideas asesinas o depredadoras o violentísimas. No, todos tenemos esas ideas que al final no hacemos nada. Algunos hacen y así les va. Pero digo, no, la mayoría tenemos esa fantasía que dentro de todo me parece que nos alienta a la expectativa, al imaginarla tan exclusiva, de que somos originales, de que somos únicos. ¿Qué va a hacer del planeta el día que yo me muera? Pobres, ¿cómo se van a quedar sin mí? Yo soy tan especial. Es una manera de darnos aliento. Entonces inventamos fantasías monstruosas. Nos sentimos culpables porque nuestra mente las realizamos. Todo un lío bárbaro para sentirnos que somos especiales. Bueno, no somos tan especiales. Todos pensamos más o menos lo mismo. Y con la misma intención. ¡Gracias! Vamos más tarde. ¡Gracias!